Chicharrones Chicharrones Esto es pa' ti Iré gozar Ame 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 A mi gente del hoyo de chicharrones ¡Acelera! La, 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 la ¡Vamos! Vamos a chicharrones ¡Abre la puerta, mi bella! La, 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 la ¡Vamos a chicharrones! Chicharrones, barrio mío Tierra de rumba oriental Donde el polvo del camino Me preparó para andar Chicharrones, barrio santo Siempre te llevo conmigo Porque tú, tú me diste todo Todo mi destino ¡Ay, ala, la, 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 la! ¡Ay, ala, la, 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 la! Chicharrones, barrio de mi corazón ¡Ay, ala, la, 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 la! Donde compuse canciones Y chicharrones We're on La unión perfecta Santiago y Matanzas Irebosa Muñequito Cuando yo nombro mi barrio Mi corazón se acelera Porque allí vive mi abuela La vieja que quiero tanto Chicharrones Barrio guapo De mi Santiago querido Mi barrio yo no te olvido Siempre te llevo en mis penas Chicharrones Tierra buena Donde yo nací me crié Con el amor de mi abuela María me ha dedicado este quinto Con el saxofón de Chicharrones Yo nací Yo me crié Muñequito En el ojo de Chicharrones Yo me canto a Chicharrones Con todo mi corazón Ese es mi barrio querido Donde conocí el tambor Yo nací Yo me crié En Chicharrones En el ojo de Chicharrones Canciones, razones y gente buena que me dieron mi alegría Y como si fuera poco a donde vive mi dalia La reina mía La reina mía Yo nací Yo me crié Salud yo pido pa' ti todos los días En el ojo de Chicharrones Prepáralo tambores que me voy pa' ya En el ojo de Chicharrones Para que cierre la tierra cuando llegue yo papá En el ojo de Chicharrones Rube bueno y guagüeme con los tambores En el ojo de Chicharrones Bebe giroco En el ojo de Chicharrones Bebe giroco En el ojo de Chicharrones Responde a todo el mundo si canto yo En el ojo de Chicharrones Están cantándome que él dice que del ojo es Chicharrones En el ojo de Chicharrones Oye, un saludo a los ruperos de Santiago de Cuba Más pulida y de los mejores que a nadie le teman Gracias por ver el video